Amor, la semilla de un mundo mejor Es la verdad Una torcha que enciende la paz Al que sube lo encarga el destino De alumbrar caminos por la dignidad Al que sube unido con pasión Que toma el sueño del libertador Y lo encarga hacia su vista Va construyendo la patria socialista Con tres raíces como espiras Son flores, el árbol, temas y pasos Son nuestros héroes que ahora nos guían Si el mundo vive es amor, ahí no vivan Unida a Mérida